Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Buenas tardes en este sábado de gloria. Vamos a leer poemas de este libro. Gloria en este trudeo, perronia tecula teculorum. Amén. Domino Viscum, et cune Espiritu Tu. Amén. Muy bien, muy bien, doctor Menaza. ¿Cómo se nota que fue usted, monaguillo? Vamos a leer este libro, La Mujer y Yo. Aquí está, La Mujer y Yo. Un libro de Miguel Oscar Menaza, publicado en el año 2000. Vamos a compartir antes con los amigos para que se enteren de que estamos aquí transmitiendo. Ustedes también pueden transmitir, transmitir y compartir sobre todo. Buenas tardes, poetas y sacristanes, saludos desde Barcelona, dice Carlos. Muchas felicidades, Carlos, por tu cumpleaños. Sí, hoy es su cumpleaños. Felicidades. 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 ¿Cuántos años cumplió, 25? No me contesta todavía No querrá decir su edad Estamos compartiendo Dice, el maestro Menaza fue monaguillo antes que fraile ¿Cómo? El maestro Menaza fue monaguillo antes que fraile ¿Cómo? Al pie ¿Qué? Fraile Fue solo monaguillo Fraile no Después fue maestro Hola amigos A ver, vamos a compartir antes de comenzar la lectura Chacho y Ana Mercedes Se van a ver los pajaritos a Doñana Simlas So no бегando Si me tenías Se van a ver los hombres Epis ¿Cómo? Si se van a ver loswarmes Haba Y No, esta es mi prima, esta es mi prima Marcela. Estoy compartiendo y enseguida comenzamos la lectura, amigos. ¿De la mujer y yo? Una oruga, que asquerosa. ¿Eh? Si ponen cada cosa ahí. Muchas gracias a los dos por vuestras felicitaciones. He hecho 25 más el IVA. ¿Cómo? He hecho 25 más el IVA. Es decir, 67 tacos, pero de espíritu feliz. Estamos compartiendo, amigos. Podéis compartir. Que si somos más, podemos ser mejores. Bueno, un segundito que ya termino. Enseguidita. Que no quiero dejar a nadie sin invitar. Ya alcancé la mayoría de edad. Dice. ¿Cómo? Ya alcancé la mayoría de edad. Bueno. Bueno, pues vamos a leer entonces la mujer y yo. Poema 20. Poema 20. Ella me busca siempre, todo el día, pero hace de cuenta que no me busca nunca. Cuando pasa algo entre nosotros, ella siempre se sorprende de que le ocurran esas cosas. Un día me lo dijo. No sé por qué, a pesar de que no me gusta nada, terminamos siempre haciendo el amor. Como si te gustara y no te dieras cuenta. Ahí estás, otra vez con el psicoanálisis barato, me dijo ella entre coqueta y ofendida. Si me gustara, te lo pediría. Hablaría de ello. Lo hago porque a los hombres les gustan esas cosas. Por ejemplo, tú, prosiguió valiente. Cuando no hacemos el amor, trabajas menos, me das menos dinero, te vas con otras mujeres y hasta eres capaz de decir que soy histérica. Por todo eso hago el amor, pero decir que me gusta, llamar deseo a mi caridad, me parece exagerado. No te pongas así. Si tienes ganas, hacemos el amor. Tú te tranquilizas y yo me pongo contenta por haber sido útil, darle un gusto a mi hombre. Pero decir que me gusta todos los días y que a veces te espero con ansiedad es, francamente, una exageración. Cuando ella me habla así, me deja como distante y frío y es ahí cuando ella remete. Vienes muy cansado de trabajar y nunca tienes ganas de hacer el amor. Me da un beso, eso sí, cariñoso, y se duerme. A la mañana siguiente, claro está, nos levantamos excitados, torpes, nerviosos. Ella, durante el desayuno, habla tonterías y yo le cuento sin ningún interés que a la tarde viajo para Tailandia por negocios y también por drogas y por putas. Está bien, dijo ella, esta noche, cuando vuelvas del trabajo, haremos el amor. Veintiuno. Veintiuno. Cruz, ¿puedes compartir? Sí. Cuando estábamos con gente, ella hacía de cuenta que nos llevábamos bien. Cuando otra mujer hablaba de mí, ella, condescendiente, aprobaba y sonreía. Cuando un hombre me besaba en la boca, ella se acercaba con picardía a sus amigas y les decía, ¿vieron? Es un hombre completo, un verdadero artista moderno. Y las amigas reían a carcajadas y yo comenzaba a sentir que ella y sus amigas me estaban condimentando para comerme. No es que me diera miedo exactamente, pero sus risas siempre me inquietaban. Porque me habían contado cuando pequeño que las mujeres lloran, se quejan, reivindican todo el tiempo o casi todo el tiempo. Pero cuando una mujer comienza a reír, es porque el amor rompió en su crecimiento la celda oscura de su corazón y llegó encendido al centro de su cuerpo. Es por eso que cuando ríen y ríen, las veo haciendo de mi cuerpo una caricia y siento, sin comprender los alcances, que miles de bocas, miles de manos femeninas, atraviesan todos mis verbos al unísono. Y ahí es cuando caigo, sí señores, caigo golpeado por el dolor de lo que nunca seré. Una mujer riendo junto a otras mujeres, planeando divertirse con el cuerpo del hombre. Como si de algo se diera cuenta, dejó de reír con sus amigas y me preguntó, ¿Te pasa algo, querido? ¿Te sientes bien? Nada me pasa, amor, le dije con ternura. Y mi sentir, aunque no lo creas, es todo tuyo. Mas, en verdad, estaba preguntándome si el movimiento de vuestras tetas al hablar tiene que ver con alguna frase, alguna palabra, ¿O el movimiento de vuestras tetas es, simplemente, mientras se habla? Una recomendación de no olvidar el cuerpo. Tú siempre queriendo sacar enseñanzas de la nada, dijo Coqueta, mientras se abrazaba a sus amigas y entre todas reían. A ver, voy a compartir aquí... Me encanta, dice Javier Benítez. ¿Qué? Javier Benítez. Me encanta. Compartan amigos, compartan con sus amigos. Si en mí a lo mejor estará en una procesión. Es raro que no aparezca. Vale, estoy compartiendo ahí. También lo voy a compartir aquí. Sí, la gente debe estar de procesión. Juliette Gallego, saludos a todo el Grupo Cero. ¿Quién? Juliette. Hola Juliette. Hola Juliette. ¿Qué tal? Hola Juliette. ¿Qué tal? ¿Free? ¿Qué tal? Exatamente. Bueno, qué tal? Buen día... Es una persona. Me siento fica skinny naked, pues es un boost pequeño. Pero ya no me Ohio... Pulsos de la unidad números... EnYA. Y pondrás tu nombre al final del poema Pero vaya a saber qué fantasma o sombra hizo ese amor Escribió ese poema Una vez, recuerdo, un gran marino se posó en mi mano derecha Y escribí versos donde el mar me amaba Y con la mujer del aliento perdido Fui todo el tiempo viento desesperado Y nunca llegamos al amor o a la letra Pero rompimos la montaña, hicimos la noche Recuerdo, recuerdo, dijo ella Cuando fuimos esas águilas fusiladas Y tú escribías de nuestra patria y del dolor Y de la sangre caída inútilmente Sí, mi querida, mi pequeña Es cuando el amor me atropella que puedo amarte Dejarme poseer Y ahora, como un indio resignado Dejo caer la pluma Y sueño que soy libre y feliz Silví saluda Buenas noches Hola Silví, te hemos invocado Pensábamos que igual estabas en alguna procesión Y Carlos Latorre dice Que gran libro de poesía La poesía y yo No, este es la mujer y yo Seguro que están haciendo de costaleros en una procesión Seguimos Ella, a veces, pedía cada cosa Que enseguida disparaba mi imaginación Un día me preguntó por el exilio Y le dije Hoy he pintado de la muerte Algún brillo Y la lujuria incuestionable del hambre No es que haya muerto O haya comido algo Fue un verde Que rasgó la realidad Que atravesó los rojos y los serenos malvas Que se adueñó del centro de la vida Que fue a la vez Verde y canción Verde y fuego Y sombra y corazón Y sembró todo el mundo de cuerpos verdes Floreciendo al amor No fue la luna posándose en mi mano Fue el plata de mi infancia Donde un río Era agua y metal Reflejo y movimiento Cuando la plata de mi río canta Hasta el sol se estremece Tal cual un hombre Lujurioso Frente a los brillos de la amada El río Turbio y varón Y la mujer de plata Hacen frente a una ciudad desconsolada De una manera permanente El amor Después Dibujo una clara princesa En un nuevo cuaderno Y llego de esa manera A plaza de España Y no recuerdo Si no es con alegría Los primeros años del exilio De comer no tenía Seguí diciendo Y el frío diferente me congelaba Pero caminar por la calle Como si fuera un huérfano Sin techo y sin amor Me hacía bien No exactamente fuerte No exactamente fuerte Pero más precavido Ningún viaje más Alterará mi vida Me quedo aquí Al sur de Europa En Madrid Para siempre Escribiendo Sin mirar atrás Le dije mirándola a los ojos Pero tampoco mirando hacia adelante Sin mirar Sentado y escribiendo Eso es todo Ya ha pasado Mi amor Más de un cuarto de siglo Y aquí me tienes Sentado y escribiendo Todo pasó por mí Y todo se alejó Nunca retuve nada Y nunca dejé Que nada se escapara Todo lo mío Estaba ahí Conmigo Y fui un poema roto O siempre por hacer Una piel enamorada De sí misma O muerta Y las calandrias Eso sí Las calandrias Haciendo círculos ilusorios Sobre la piel del tiempo Volaban a nuestro lado Hasta morir Puedo asegurarte Mi amor Que exactamente En medio del dolor El espectáculo De las rosas Creciendo Al paso de los años Era maravilloso Está bien Dijo ella Me doy por enterada Y de concha No quiero de comer Me quiere matar De hambre Con lo bueno que yo Se lo van a creer De solamente Se lo creer A ver por aquí Carlos dice Que el que está De Semana Santa Es él Y haciendo de costalero Carlos dice Que él está De Semana Santa Y haciendo de costalero Lo que se cuece Ahí abajo Y Silví dice Estaba con el tema De que el enamoramiento Es peor que la hipnosis Que escuché En una clase De menaza Un personaje De Puskin Dice a su amada Tú Solo tú Lograste arrancar La confesión Forzada De mi alma Decide que la hipnosis Si le pediste Algo inmoral Para el sujeto No lo hace En cambio De enamoramiento Sí Qué fuerte ¿No? Que la hipnosis Si le pides Algo inmoral Al sujeto No lo hace No se sugestiona Pero el enamoramiento Sí Si el enamorado Te pide algo inmoral Lo haces Sí Dice Silvia Poema 24 Ellas Sí Lo escuché En la clase Dice Ellas A mí Siempre me engañaron Cuando había un dolor Lo engrandecían Cuando había una alegría La empequeñecían Todo gran triunfo Siempre era casi nada Todo fracaso Conseguía en su decir Ser el peor De todos los fracasos Del mundo Cuando gozaba Como una verdadera Loca de amor Radiante y encendida Decía Está bien No fue tan malo Y cuando no gozaba Porque no quería O porque mientras Hacíamos el amor Pensaba en varias cosas Del trabajo O su madre Siempre a punto De morir O algún amante Que cuando joven La rechazó Y la quiso Con locura Ella convocaba Una rueda de prensa Para insultarme En público Para decirle A todo el mundo Que mi propia impotencia Era responsable De su propia locura A veces Solo para engañarme Salía con sus amigas Pero a mí Me decía He conocido Un hombre Elegante Y culto Hoy Querido Cenaré con él Con el dinero Siempre me decía Que no le alcanzaba Para nada Después Para mantener El engaño El dinero Que le sobraba A fin de mes Lo regalaba Y esas tardes Maravillosas Que no encontraba Nadie En sitio alguno Que aceptara De regalo El dinero sobrante Lo tiraba Mientras caminaba Tranquilamente Y hacía Pequeñas pelotitas De papel moneda Y cuando pasaba Por alguna alcantarilla Trataba de embocar En las ranuras Y cuando conseguía Pasar por la rendija Alguna pelotita De papel moneda Se divertía Como loca Y gritaba He triunfado Esta vez He triunfado Cuando el vía De esos delirios Pero no alcanzara Y sumiso Metía mi mano En el bolsillo Y le decía Aquí tienes Querida Doscientos euros Y ella Siempre encerrada En sus pensamientos Y con doscientos euros ¿Qué quieres que haga? Tal vez Que te compre Alguna puta inglesa Querida Le dije Una puta No creo Pero alguna blusita Un caramelo Y ella Inefable Maravillosa Loca Me dijo Treinta mil pesetas Es lo que tú ganas En quince minutos De trabajo Vaya mierda Lo que me das Y ahí No fue donde le pegué O quise matarla Al menos en parte Volví a meter Mi mano En el bolsillo Y de un sobre Con diez mil euros Destinados A una de mis amantes Tomé mil euros Y al dárselos Le dije Yo solo trabajo Para ti Querida Y ella Me sonreía Mientras tiraba Los mil euros Por la ventana abierta Al aire Al porvenir del aire Al ansia de volar A la alegría plena De la libertad Qué buenísimo Mendizaba el Oscar Hola Mendizaba Dice Buenas tardes amigos Viva Esperao Viva Cuánto tiempo Mendizaba Veinticinco El cuerpo Era una verdad Incuestionable Pero nadie Nadie Encontraba La manera De decirlo Venía Se imponía Sobre todo Y al partir Dejaba un temblor En el ambiente Que nadie Podía reconocer Como propio La tiranía De nuestro cuerpo Sobre nuestras vidas No tenía límites Cuando estaba presente Lo rompía todo Con su prepotencia Ahora a comer Ahora a cagar Ahora a follar Ahora Ya mismo Ahora Comer Aunque no haya comida Cagar mil veces Ese montón de nada Y follar En un momento Inoportuno Y siempre Con quien no corresponde Y cuando el cuerpo No está Ahí El hombre Comprende su esclavitud Ni siquiera Un alma Fortalecida Por el deseo De amar Y la amistad Puede vivir Sin cuerpo Recapitulemos Amada Tú me concedes Una gracia Y me la chupas Por decirlo De alguna manera Me haces un favor Con la vida Que llevamos En el mundo moderno Yo gozo Lo que puedo Y te agradezco Pero esta noche Me quedé pensando ¿Su boca gozará? Fui recorrido Por un escalofrío Cuando llegué A decirme Tal vez Solo su boca Su boca te ama Tal vez Solo su boca Te desea ¿Por qué no conformarme Con su boca? ¿Por qué no hacer De esa boca Que chupa Y que desea Todo el tiempo Un monumento histórico Y tirar A los perros Hambrientos Con mucho amor Todo el resto 26 Ella llegó Una tarde Desesperada Y a los gritos ¿Viste mi amor Lo que pasó En Galicia Con el mar? Una gran bola Negra De mierda Y de dolor En alta mar Mira amenazante Hacia la tierra Mientras silenciosa Mata los peces En el mar Envenenan Porque no corresponde A un hombre De mi edad Es cierto Mi pequeña La marea negra Ha pegoteado Y manchado Todos mis pensamientos Desde la pequeña Almeja enamorada Hasta el marisco Baronil Y encendido Avergonzado De su belleza Ennegrecida Se esconde Sucio Tras las rocas Sucias En un sucio mar Hoy mismo Dijo ella Con fuerza Dejaré de jugar Y de comprar Regalos Y enviaré Ese dinero A Galicia Para que puedan Limpiar Dos o tres Mejillones O comprarse Un buzón Y enviarse Una carta De un pescador Gallego Pidiendo libertad Señores Gobernantes No queremos Vuestro dinero Queremos los medios Adecuados Para curar el mar Porque es necesario Señor presidente Para nosotros Que haya Mar Marineros Pescadores Taciturnos Con vuestro dinero Podríamos Comprar Algo de pan Y hasta festejar Con algún alcohol La noche buena Pero sin mar Ciudadanos del mundo Deben saberlo Sin mar Sin pescadores Galicia Morirá Y no de hambre Morirá Intoxicada De tristeza Por la falta De mar Yo Querida No puedo No puedo dejar De jugar Ni ninguna Otra cosa No puedo dejar De vivir De amar De ilusionarme No puedo dejar Ni mi trabajo Ni mi dignidad Debo llevar Conmigo En mi vida Diaria Todos mis vicios Que solo son Jugar Y todos Mis amores Mis cantos Y si la hubiera Algo de libertad Y de vagar Por donde el mundo Vaga Y cuando el mundo Todo se detenga Yo escribiré En un verso Ese silencio Y pediré A la rosa Que florezca En la estación Precisa Con el dolor Exacto Y amar Humano Amor Y también Las sombras Los silencios A los que no llega Ninguna humanidad Y también Como humano Quiero poder Amar El sexo Cuando el sexo No tiene De humano Casi nada Sino la fiera Misma Con su orgasmo Siempre estrepitoso Y a tiempo Y la vaca Esperando Detenida Hasta el nuevo ser Amar Le dije Para cerrar Con voluntad Desesperada Del hombre Su animal Su fiera Encadenada Así me gusta Oírte hablar Dijo ella Entretenida En el espejo Tal cual Un macho De la especie Nada de palabritas Ni arrumacos Ahí Tieso Siempre Para adelante Tienes que tener Más cuidado Le dije Que estoy hablando De otra cosa Si Hablando De otra cosa Sin embargo La vaca Detenida No soy yo Acaso ¿Y quién Más encadenada Que yo misma Tu fiera Pero mansa Atada A tus caprichos El verso Se complica Amada mía Le dije Con ternura Extasiada Ten paciencia Que un día Te resucitaré Haré de ti Una mujer Distinta Un hombre Bien plantado Diferente Ella comenzó A reír Mientras decía Cada nuevo filón De oro Y me miraba Y se reía Está encarnado En un nuevo trabajo Una nueva ley Antes desconocida Regula Ahora El oro La obra Producida A mí También Me gustaría Le dije Vivir pegado A un árbol En plena selva virgen Pegado Por mi boca Chupando Todo el día La sabia universal La vida plena Y así Descansaría Y al anochecer Escupiría Estrellas Y cagaría Diamantes Encendidos Y mi semen Sería El misterioso Ungüento Blanco Que luchará Sin tregua Contra La asesina Que en el mar Acecha Marea negra Es un hombre Vulgar En el gobierno La llaman Pequeño error De apenas Un milímetro Que costará Casi todo El poder Y en algunas Oficinas de correos Sin explicar Motivos La llaman El mensaje Trabado Y chapapote Quiere decir Todo el mundo Lo sabe Que el gobierno No pudo Con el mar Abrid los ojos Ciudadanos Ahora que distraídos Están los gobernantes Y recordad El chapapote Y la lujuria Del dinero negro La negritud Espléndida De las armas Negras Y el chapapote Del racismo También Contra los ciudadanos Negros Hasta el señor Grandios Tuvo su chapapote Cuando Muy bondadoso Exactamente Justo Y exageradamente Hermoso Tuvo que matar Y no está mal Que se librara De morir Matando Pero sus fieles Quedamos Condenados A vivir Con el gran Dios Que vive Y su mitad Que ha muerto El chapapote El gran Dios Que vive Y muere Siempre Sin remedio Cada día En nosotros No te creía Tan creyente En Dios Me dijo Ella Vacilándome Te hacía Sencillamente Un pagano Un hombre De mucho mundo Sin Dios Me dio la espalda Y girando la cabeza Me dijo Vaya a saber En qué estarás pensando Cuando en el verso Escribes la palabra Dios No quise discutir Y me quedé Cabilando Más De golpe Como saliéndome Del alma Tal vez en mí mismo Le dije Sonrojándome Y ella Al hablar Tensó la cítara Hasta el rasguido Del silencio No me parece mal Que de tanto en tanto La vida te condene A que te creas Dios Porque para mí Querido Lo eres Todo el tiempo Hasta cuando La bruma De un humo Sombrío Inexistente Y dramático Me deja sin ti Yéndote a galope Tendido En el poema Le dije Gracias Por decirle algo Y me tiré Por la ventana Del piso 23 Y nunca más Pude llegar a tierra El zapapote Pegajoso E inmundo Sobre la arena Y el salitre Sobre las piedras Y el amor Asqueroso Inextirpable Tal cual Cáncer maligno No me dejó llegar Ahí Me di cuenta Del desastre Y ya no había Tiempo para nada En un país Rodeado por el mar Habíamos elegido Un gobierno Que nada Conocía Del mar Norma Menaza Lo está viendo Hola poeta Norma Querida Bendizaba el Oscar Dice Si estuviera El general Perón Estaríamos mejor Carlos La Torre Manda Ovejitas Y un ramo De flores Y dice Sober A ver Bravo Virginia Te mereces Este ramo De flores Por tu lectura Magnífica De esos Soberbios Poemas Del poeta Menaza Que aquí te envío Acércate Y verás Como huelen Y Mendizaba Dice Estoy de gira Dando vueltas A la manzana Para ver Si veo Un ternero Para la parrilla Aquí es más caro Que el oro Y entonces Carlos Manda Unos Unos dibujitos De terneritos 27 Esta noche Vienen a visitarnos Mis dos mejores Amigas De la juventud Así que Mejor Pensamos Cómo recibirlas Quiero verlas Felices Aunque sea Una noche ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver En los festejos? Son tus amigas Yo no las conozco Mejor me voy al bar O escribo Y además Cuando las mujeres Hablan entre sí De sus cosas No las aguanto Ella Como mi mosa Me dijo dulce Nada Tú no tienes que ver Nada Son mis amigas Pero yo soy La única De las tres Que consiguió casarse Y tú Querido Eres el único marido Que conseguimos Entre las tres Y ahí Algo que ver Un poco tienes Nuestro único pecado Haber seguido Fieles Al infinito beso Y esas cosas Que nos diste A las tres juntas Como si nos amaras Juntas El día de nuestra boda ¿Lo recuerdas? Aquí nos tienes Somos las tres en una Tres Pero con la misma consigna Amarte Como si fuera posible Amar los huracanes Haz con nosotras Lo que puedas sostener Con tu palabra Tu sexo O tu dinero Entonces Además de nuestro cuerpo Aquí contigo Conseguirás Aunque no exista Nuestro amor Ferviente Iluminado Y cada vez Que en el poema Digas mujer O mi mujer O la mujer del viento O la terrible muerte traicionera Siempre seremos tres Tres ataduras Tres vertientes oceánicas En tu piel Y por sobre todas las cosas Miles de historias De celos y dolor Para tu poesía Para todo el color Yo me dejé estar En versos compañeros Y la vida Que no se acaba nunca Recorrí el camino recorrido Y me detuve Y me caí mil veces Y todo era hermoso Mis palabras Habían tocado Cada lágrima Cada sonrisa Toda la belleza Del porvenir Apuesto mi vida Les dije A la inteligencia De mis manos Porque mi hombre No se hizo viviendo Todo lo que toqué De humano Y de verdad Lo conseguí escribiendo Versos míos Y ajenos Ahora querida Me toca vivir Vivir Simplemente Sin hacer nada Una que otra conversación Agregó ella Un tango Por las dudas Alguna mujer Te lo pidiera Eso mismo Le dije Y una mujer Para bailar el tango Y los juegos de azar Y los compromisos revolucionarios Que tanto bien Le hacen a la poesía A tu lado Yo me sentía siempre El super Lázaro El resucitador Ponía levemente Mi mano Sobre las heridas Del alma Y estas Las pobres Cicatrizaban Para dar paso Al amor Que valentía Dijo ella Que gesto solidario A veces Nos reuníamos En bandadas Para averiguar Quién era El amor Y nunca hubo Tanto viento Tanto viento Sobre tanta nube Pero qué valentía Pero qué valentía Qué belleza Todo se evaporaba Entre las manos El amor Era imposible ser Y eso Precisamente Nos mantenía unidos Creyendo Creyendo tal vez Que algún día Hasta que Resignados Escribimos En el ejemplo De vivir Vivir Es el ejemplo Temo hermosilla Saluda Hola 28 Yo grité Yo grité El oro Está aquí Yo Tengo el oro Y todos Miraron mis manos Hasta arrancármelas Y revisaron Mis bolsillos Hasta rasgar Mi piel Y nadie Miró mi corazón Y nadie Se deslizó Por mis palabras Solo la muerte La locura La mujer Se abalanzaron Sobre mí Y ella me dijo Arráncame los ojos Y yo Le regalé Todo mi amor Blandiendo El estallido Genial De la memoria Recuerdo Haber nacido Le dije Con entusiasmo Recuerdo Perfectamente De los primeros pasos Después Llegué hasta aquí Cumbre o vacío Rodeado Inmerso En el lenguaje Esa mar Espectacular Y bravío Y yo Como dice el poema Una pequeña Mar Una pequeña Balsa enamorada Me gusta cuando hablo Me dijo ella Entrar en escena Después de mis palabras Una rama madura Una rama madura Que me permita ver A través de su textura Los pequeños rayos De sol Ofreciéndose Como comida Y consuelo Al árbol amigo Una rama madura Envuelta en el torbellino De tus ojos Alerta siempre Desesperada siempre Esperando la plenitud Para decirnos Las palabras de amor Rama madura De la poesía Por doquier Como una lluvia De camellias Encendidas Suave Lecho Nupcial Para los enamorados De la canción Que en este caso Me dijo Sonriendo Hasta con los ojos Somos Tú Y yo Teresa Poi Saluda Buenas noches Hola Poema 29 Existen pasiones Que no alcanzo A comprender Hoy Un dios Se beneficia Con nuestro canto Y ella Con ternura Y con rabia Quiso preguntar ¿Y si hasta dios Se beneficia Con nuestro canto? ¿Por qué No nos quieren pagar Por nuestro canto? Sus ojos Eran lejanos En la pregunta Fue entonces Cuando le dije Estamos aquí Para morir Pero El que muera Hoy Mañana No cenará Con nosotros Eres tan diferente Al resto Al resto del mundo Que muchas veces No lo puedo creer Y te trato Como a todo el mundo Mal Me alejo de ti Cuando te necesito Me obligo a romper Y abandonar Lo que goza en mí Y viene del mundo Soy ¿Cómo decirte? Una piojosa Y no tanto Por los piojos Que no tengo Sino por celosa Y envidiosa Mi amor No puedo soportar El goce ansiado Si proviene de ti La caricia O el triunfo Por eso es que Prefiero pensar De ti Que eres vulgar Estúpido Y hasta feo Que aprendiste A escribir A mi lado Cuando nos conocimos No sabías Tratar a las mujeres Ni al poema Y después La conclusión Es sabia Me lo digo Para tranquilizarme Y todavía Lleno de ilusiones Pretende Que goce Con sus cosas No está mal Le dije con confianza Al menos Has aprendido a hablar Ahora Los dos juntos Tal vez Podamos aprender Que siempre habremos De alcanzar Alguna altura Y después Siempre y cada vez Habremos de caer Y no podrá ser De otra manera Subir Y después Caer Lo mejor es entonces Aprender a caer Como un atleta Para quedar saludables Y en condiciones De empezar a subir Nuevamente Amando Y volando A las alturas Ella fue contundente Cuando dijo ¿Y ahora? ¿Qué quieres? ¿Que tome un profesor De vuelo? ¿Cómo? ¿Que tome un profesor De vuelo? ¿O que te chupe Sin más? ¿Ah? Sus puntos suspensivos Puestos ahí Me indicaban hablar O permitir que A causa de mi silencio Incomprensible Una vez más Me llamara Marica Espero Le dije Tembloroso Estar torciéndome Lo suficiente Para que nadie Exactamente Me pueda seguir Cuando me doy cuenta Que puedo escribir De todo lo que me proponga No me propongo nada Hay días Que pienso Que no merezco Del mundo Sino aquello Que el mundo Me concede Lo que el mundo No me da Y es necesario Lo consigo Yo mismo Trabajando Y lo que el mundo No me da Y es superior O superfluo O de lujo Lo consigo virtual Escribiendo Haciendo el amor Soñando Cambiando Mi pequeña Y pobre familia Por la ambición De producir dinero Jugando Con las palabras A los versos Jugando Con los colores A estar vivos Jugando Con nuestros cuerpos Al amor Ella hace Con cierta inteligencia Frases enteras Donde mi sexo No existe No tanto Por envidia O dolor Sino Sencillamente Para cortar Distancias Ella En definitiva Destruye Todo lo que se Interpone Entre ella Y yo Aunque sea Propiamente Mi sexo Entonces Es cuando Me pregunta ¿Y después? ¿Qué harás? Escribo Todo el tiempo Desesperadamente Día y noche Hago mío El color Desesperadamente Y amo Como se debe Y como no se debe Y a veces Hago el amor Con quien no corresponde Pero debes saberlo Siempre Desesperadamente A ver Tenemos Muy buenos comentarios Por aquí ¿Qué? Mira los comentarios A ver Por aquí Javier Benítez Dice hola Javier Benítez Manda un mensaje Y me dice Hola Virginia Quería decirte Que estás guapísima Eso es de Trabajar Trabajar Psicoanálisis Y poesía Belleza Para todos Los que se psicoanalicen A ver Comentarios Voy a leerlos aquí Porque ahí No puedo Ay Dice Teresa Poi Bravo Virginia Jairo Jaramillo Carrasquilla Dice Que lectura Y contenido Tan fresco Teresa Poi Se ríe Ja 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 Mendizaba Lóscar Dice Muy buenos poemas Es música Para mis oídos Carlos La Torre Dice Lo dicho Excelente libro Del poeta Amenaza La mujer y yo Y gran lectura Por tu parte Virginia Y manda corazones Norma Amenaza Que lo está viendo Y también Mandó Muy bien Y Carlos La Torre Dice Parece que fue ayer El programa Doscientos Y ya vais Por el Doscientos Cincuenta y nueve ¿Qué? Parece que fue ayer El programa Doscientos Y ya vais Por el Doscientos Cincuenta y nueve Sí, es que es muy productivo este programa Seguimos Poema treinta Cuando ella me dice Casi llorando Que nuestro pequeño amor es Tal vez Una cosa mala En realidad Quiere decir Mi amor No es tan pequeño Es lo suficientemente Grande Para ser descubierto Por un niño Y darse cuenta Que es malo Al menos Para mí Tengo que aceptar Le digo Que soy Un creador Ejerzo El poder De la incertidumbre A veces Sin embargo Me detengo Hay frases Hay frases Que no puedo escribir Es como si quisiera Estar muerto Luego pienso Lo que dirán De mi sexualidad Después de muerto Y se me van Las ganas de morir Y ella quiere chupar Y partir Y yo quiero que ella Chupe Y me mire chupando Hacerme gozar Ya que está ahí Todo lo que yo quiera O necesite Pero al mínimo goce De su cuerpo Al mínimo goce De su alma Concluye el movimiento Rompe la cítara Y vuelve Con toda tranquilidad A su tumba Al otro día Resucita Para pedir perdón No era necesario Que yo guiara Sus manos Ella solita Guiada por el deseo De ahogarse Con mi semen Lo hacía casi todo Yo gozaba Pero la perfección En los movimientos Y la velocidad Exagerada En producirlos Me hacían Dudar del resultado Amo y olvido Le dije con orgullo Cuando vuelve el amor Siempre eres otra Con tanta novedad Nunca me aburro ¿Cómo llamar malo? Le pregunto cariñoso Algo que nos da vida Y en mi caso rejuvenece Tal vez porque al gozar Algo se muere Algo se descubre De una muerte lejana Que viene del futuro Y que ya ocurrió Y es por ese contrasentido Y es por ese contrasentido Amada Que algo goza Cuando nos encontramos Y algo goza Al partir Bueno Vale Bueno Está bien Dijo ella Mucho no entendí Pero parece Que tienes ganas De besarme Puedes hacerlo Dijo sencilla Pero después No digas Que soy una histérica Porque primero Te beso Y luego me voy No tengo ganas De besarte Y además No tolero Como creo Un hombre debería Que las mujeres Hagan todo por mí Sin sentir mucho Sin desear nada Sin vivir No tolero Y tampoco lo creo A veces Me encuentro pensando Que es tan fuerte El deseo De una mujer Y tal La sumisión Del hombre A ese deseo Que ella No tiene Que hacer nada Ni se le nota Pero ella desea Y él pone ahí Sobre la mesa Su deseo Sencillamente Como un esclavo Yo gozo Pero ella tiene Todo el poder Y cuando ella goza Y yo soy el poderoso Le ordeno gozar Y ahí Es cuando me ama Un momentito Un momentito Amigos Voy, voy Voy Solo para tonterías Solo para tonterías Un poquito de crema Entonces que Interrumpimos O seguimos Terminamos Un momento Bueno Leemos uno más Y después cenamos ¿Vale? ¿Y después? Cenamos ¿Qué cena? Cenar Bueno Tú no sé Creo que cenar Milanesa Creo Ojos verdes Ojos verdes Verdes como La albahaca Verde como El trigo verde Y el verde Verde limón Ojos verdes Ojos verdes Con brillo de faca Que se han clavadito En mi corazón A mí ya no hay sol En los cero Ni luna Son como Los ojos Que en mi vida Son Ojos verdes Verdes como La albahaca ¿Está bien? Bueno Seguimos Con la lectura Bueno Seguimos Con la lectura Carlos Carlos Latorre Dice El trabajar Es salud Y belleza Por eso Estás así De bella Virginia Tu lema Es mucho trabajo Poesía Y psicoanálisis Eso Eso Así Así Poema 31 Te estuve buscando Te estuve buscando Todo el día Y no pude encontrarte Y ya sé Que estuvimos juntos Todo el día Pero no pude encontrarte Primero dejé fluir Los pensamientos Después Llegué a buscarte Dentro de mí Abrí mi vagina De par en par Abrí mi boca Mi corazón Y no pude encontrarte Cuando seguí una flecha Con tu nombre Encontré cenizas Tonos grises Soledades ¿Celeniste? No salí ¿Cómo? Si no salí No me fui ¿No has estado desobligada? No No Traté de recordarte Y te soñaba muerto Encorvado Encorvado Como vencido O paralítico Y me pregunté Casi sin culpa ¿Cómo es posible Seguir amando eso? Que ya no puede Otra cosa que caer Pensé en mi madre Vieja y enferma Y también en los cementerios De Europa Llenos de gente Pudriéndose Hasta desaparecer Vamos a renunciar Le dije Para que haya mundo A la nada Que representa Nuestro amor Y ella Como si ya lo hubiera pensado Preguntó ¿Y quién te dijo Que yo quiero Que haya mundo? Lo que pasa Querida Que mundo hay Y yo estoy dispuesto Para que tú consigas Tu libertad Y llegues al mundo Que ya funciona Desde siglos A renunciar A nuestro amor Yo Dijo ella Todavía serena Aquí me quedo Yo formo parte De tu mundo Y también de ti No pretendía Le dije Separarme de ti Pero Que nos alejemos Un poco Algo Para que puedas Salir de tu habitación Para ir a trabajar Al cine Al parque del oeste Salir de casa Un rato No estaría mal Pero ¿Trabajar? ¿Para qué? Si tu dinero Sobra para mantener A diez mujeres Como yo Y si quieres ahorrar Podemos separarnos Me das la mitad Que me corresponde Toda de golpe En lugar de sentir Todos los días Que soy un vampiro Que te chupa la sangre Esto para mí Esto para ti Tú te quedas Con los chicos Y yo con el coche Nuevo y la casa Donde con tanta pasión Hicimos el amor El resto de las propiedades Te las puedes quedar Yo, querido Me quedo Con todos los recuerdos Y cuando venga A visitar a los niños Hace el favor De saludarme Cálidamente Como si alguna vez Me hubieras amado Yo a cambio Nunca les diré Que eres marica No tanto homosexual Que yo también lo soy Sino marica Débil para el amor Para el trabajo Te digo Que yo no quiero separarme Mas te diré Que a los niños Tus chicos Los encerraré En algún internado Para niños Y a tu madre La rifaré un domingo En la reunión Con los bomberos voluntarios Y no está del todo mal Que amablemente Me dejes El resto de las propiedades Que en realidad Son totalmente mías Y en cuanto a los recuerdos Te los regalo El amor Es esto que ves Y el pasado No existe Cada vez que le decía El pasado no existe Se ponía mimosa Me miraba con ternura Y todo comenzaba nuevamente Y un día Quiso darme un consejo A veces Cuando te veo correr Detrás de mí Siendo yo tan joven Y tan superficial Me parece que alguien Con intención Me engañó Que tú no eres Ni tan sabio Ni tan inteligente Que no tienes Ni por asomo Tanto dinero Hermoso Más o menos Y con 63 años Un poco viejo Si tú no me buscaras Si no corrieras Tras de mí Serías hermosísimo Sabio Y adinerado Y tus años A causa de tu inteligencia No se notarían Pero tú insistes En que yo goce Que tenga algún deseo Tu codicia Tu gula No tiene límites No te alganza No te alganza Con tu goce Eres egoísta Quieres para ti También mi goce Que barbaridad Sus pensamientos Eran casi exactos Por eso Yo no terminaba De creer en su pensamiento Y tampoco Le creía demasiado Cuando se volvía loca O lloraba O se enamoraba Del otoño Pero esta vez Yo sentí Que había producido Una verdad ¿Por qué? Yo no podía Conformarme Con mi goce A ver ¿Por qué? ¿Acaso no era Todo lo masculino Que ella En su ambición Amorosa Necesitaba? ¿Por qué no la violaba? A ver ¿Por qué? ¿Por qué mi amor La pretendía amándome? A ver ¿Por qué? ¿Por qué no la violaba? Lo pueden ver En un corto Con la entrega En Youtube Pueden encontrar Un cortometraje Que se llama Mi única familia No La familia española La familia española Un cortometraje Protagonizado por Miguel Oscar Menaza Y Antonia San Juan Buenísimo Muy muy bueno Teresa Poi dice Gracias por ser Tan buena lectora Gracias Teresa Un beso Poema 32 Estábamos acorralados Pero libres Vivíamos solos Pero vivíamos del amor Y nos arrastrábamos entre las piedras Pero siempre estábamos en el aire Buscábamos la luna en pleno día Y el sol a medianoche Buscábamos la caridad en los burdeles Y claro Nunca encontramos nada Pero gozábamos como locos Una noche Eufórico Le dije Si no quieres naufragar Pequeña Aléjate de mí Porque a mi lado Estarás siempre atada Encadenada al goce Porque yo soy el que goza Con el goce ajeno Estar a mi lado Es encerrarse para siempre En ese tiempo Donde la mujer puede Arrasar el pasado Desterrar los recuerdos Y comenzar la nueva historia del amor Ella Corriendo todo el día por la calle Buscando algún trabajo Un falso amor Y yo Plantando legumbres y lechugas En el patio de nuestro piso céntrico La espero Hago como que la espero Y escribo La espero Hago como que la espero Y pinto La espero Hago como el que la espero Y retoco algunas fotografías Del pasado lejano o cercano Para que todo mi pasado También el día de ayer Alcance la belleza De la luz Del color De la poesía De este porvenir radiante Que aún no he vivido Pero que puedo sentir Cuando lo escribo Cuando con algún color Desesperado Mancho para siempre La pureza del negro Me gustaría dejar de jugar hoy Para seguir jugando siempre A veces Toda la vida es eso Le dije Me gustaría adelgazar Para poder seguir comiendo O trabajar de noche Para no soñar O emborracharme todo el día Para mirar mi sexo Y verlo doble Y a ella Esta vez No la besaría La arrastraría de los cabellos Tal cual un hombre primitivo Hacia las orillas de un poema Y la arrojaría Y la arrojaría A ese vacío de luz A ese abismo Insondable Donde la palabra Tiene de la magia Todo el poder No éramos exactamente Un hombre y una mujer Yo de ella Lo sabía todo Ella de mí No sabía nada Cuando yo le hablaba En voz alta De mi propia inteligencia O de mi amor Ella no entendía nada Pero me amaba Un día se lo dije Con valentía ¿Qué puedes amar de mí? Si nada conoces Eso Me dijo ella De ti amo Amar El misterio Lo que prefiero No conocer Para que la fantasía De mis sueños Sea la realidad De nuestro amor Con esos pensamientos A veces La atropello Conduciendo un camión Alrededor De la mesa Del comedor Y ella No se da cuenta De nada Tornados Dice Terremotos Y ahí En medio del mundo Cayéndose Los dos solos Abrazados Uno al otro Resistimos La inclemencia Del tiempo A mí me pasa Que Como la conozco Tanto Me da vergüenza Dominarla Con mi saber Pero debo confesar Que me divierte Verla saltar De alegría O llorar hondamente Cuando le digo Así O de aquella Otra manera Que directamente La enloquece Ella cierra Los ojos Y me escucha Y ese es Nuestro amor Nuestro poder Rosalba Pele Lo está viendo Hola Rosalba Poema 33 En el encuentro Con las lágrimas Ella Podríamos decir Era feliz Buscaba Buscaba llorando Un destino Y se encontraba En su interior Siempre llorando A sí misma El hombre Sufre siempre Por lo mismo En la cúspide De la poesía Todavía Siento que Mi hombre Puede morir Por falta De comida Y de amor Preguntó Ella suspicaz Y sin esperar Algún gesto Mío O alguna respuesta Se abalanzó Sobre mis pobres Dudas Y rompió Todo lo que se rompía Y hablaba De mí Y de ella Como si fuéramos La misma persona Después También Están esas mujeres Que te aman Porque están aburridas O bien Aquellas Que están locas Y están a tu lado Como una técnica De defensa personal Contra la locura Eso a mí También me pasa Cuando todo está Por estallar Cuando ya no tolero Los pájaros volando Me descompongo En tus brazos Un instante Y el mundo Vuelve a ser Lo que era Hoy estoy Intoxicado De varias maneras Querida Y le dije Al borde Del desmayo El alcohol De la fiesta Tus besos De borracha Haciéndome gozar Hasta el amanecer Y después Ese regalo De oro Del Himalaya Llevaron La intoxicación Al centro Del delirio Me veía Llegando A los lugares En silencio Varios de mis amores Murieron de espanto Por mi manera Sigilosa De llegar A la piel A mí me pasa Mucho peor Dijo ella A veces Soy una esclava De mí misma Me encadeno Y me golpeo Sin miramientos Y me pregunto ¿Qué fue Lo que pasó? Éramos duendes Duendes y salvajes Todo al mismo tiempo Duendes Cuando hacíamos El amor Salvajes Cuando hablábamos Todo se ha de cumplir Inexorablemente Decía ella Entusiasmada Y yo Doy otra calada Y el humo Ni caliente Ni frío Ni siquiera humo Me envuelve En un torbellino De locura Que no puedo Sino reconocer Como propia Luego comienzan A temblar Las guitarras Y la tarde Se contempla A sí misma Y se siente Dichosa Porque la fiesta Ha de comenzar Antes de su muerte Y en un día De fiesta Se mezcla todo Una señora gorda Y hasta un bebé Llorando Una madre Destetada Y ansiosa Y la central Lechera De huelga general El pobre niño Sufre los primeros días Mas decide vivir Y se amamanta solo Después Cuando es un hombre Necesita sentir Que alguien Lo quiere Porque sí Por nada Y aunque sea Un triunfador En todo lo que haga Es capaz De morir Todos los días Por amor Una noche fatal De copas Y de amores Una mujer Le dijo Necesitas el amor De tu madre Y él le asestó Sin decir palabra Treinta puñaladas Alcanzamos un poquito Las diez de la noche Las diez de la noche Bueno queridos amigos Estamos exhaustos De tanta belleza Y tanta excelencia Dice aquí Rosalba Pele Bello sábado Y Carlos La Torre Entre bello y excelente Todo lo oído por nosotros Os felicito a ambos Por ser tan geniales Ahora sí Hasta el siguiente programa De leyendo amenaza Excepcional todo Gracias amigos Vamos a cenar Alimentar El cuerpo También Muchas gracias A todos Feliz noche Y ya sabéis Que volvemos En cualquier momento No sabemos cuándo No os lo perdáis Hasta el próximo programa De Leyendo amenaza Chao 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 Chao